¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de UNC Comunica Este Noticiero que hacemos con toda la actualidad de la Universidad Nacional de Córdoba y como siempre me acompaña Caro Pizón. ¿Y cómo estás, Caro? Bien, Soli. Hoy como tema central, lo anticipamos la semana pasada, vamos a hablar sobre la primera residencia estudiantil que se inauguró en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Una oportunidad para todos aquellos chicos que son del interior y que por cuestiones económicas no pueden acceder a alguna de las carreras de la FSA. La verdad que es una oportunidad única para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Caro, antes de comenzar con los temas, ¿qué te parece si hacemos un repaso por nuestras redes sociales? Tenemos las redes sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, nuestro Facebook, Universidad Nacional de Córdoba y nuestro Twitter, arroba UNC. Y también pueden consultar la página web www.unc.edu.ar Nos metemos de lleno ahora en la información. Ustedes saben que se conmemoró el Día Internacional del Adulto Mayor y la Secretaría de Extensión Universitaria tiene un programa destinado a los adultos mayores y allí en ese marco se realizaron distintas actividades artísticas, muestras fotográficas, conversatorios. Realmente fue muy lindo lo que sucedió y se lo queremos mostrar aquí. Venimos trabajando de hace varios días en diferentes actividades y bueno, ahora estamos disfrutando de esta muestra fotográfica Soy con Otros. Es una muestra fotográfica donde los adultos mayores de diferentes talleres del programa UPAMI participan contando sus relatos de vida y sus historias de vida. Y además las perspectivas que tienen desde la vejez y cómo viven su vejez actualmente. Son protagonistas, bueno, adultos mayores de diferentes talleres, como por ejemplo talleres de teatro, de filosofía, de narrativa, de arte, de canto, de memoria. Así que bueno, todos ellos hoy están siendo los protagonistas de estas muestras. Yo conté mis orígenes, mi modo de vivir, mis inquietudes. Eso es lo que he contado. Esta muestra indica todos estos adultos mayores que vemos aquí con las palabras que ellos han dicho es la capacidad que tenemos los adultos mayores para que a esta nuestra edad estemos activos, apasionados. Se nota, bueno, las ganas de aprender y de vivir esta nueva etapa de una manera diferente, ¿no? Rompiendo, bueno, con estos prejuicios que generalmente se tiene de la vejez, de aquellas personas que se las ve de una manera inactiva, económicamente, socialmente, culturalmente, ¿no? Estoy haciendo filosofía, portugués, y estoy haciendo informática también. Me inscribí en teatro, en radio, que estoy haciendo ya hace cinco años radio. Hice también tics para ponerse al tanto con todo lo que es la tecnología de los celulares. Y en este momento, este año, se inauguró un taller nuevo que es apasionante, que es la vejez en los medios de comunicación, la lectura crítica. Para mí son importantes, yo los elegí porque me permiten socializar permanentemente. Es un modo de vivir también, así que no quedarse tan parado. No solamente los cursos, sino que me han dado entrañables amigas y compartimos muchísimas cosas. Es momento de hablar de ciencia ahora. Ustedes saben que la Universidad Nacional de Córdoba tiene su propia agencia de comunicación de la ciencia, el arte y la tecnología, Unciencia. Y parece esto aquí con nosotros, María José Villalba, periodista de la agencia. ¿Cómo estás, Majo? Hola, Sole, bien, todo bien. Bueno, Sole, te cuento que las novedades, al igual que la semana pasada, esta vez vienen desde la incubadora de empresas de la UNC, porque es una época en la que el Parque Científico Tecnológico tiene muchas producciones y en este caso vamos a hablar del UNC Innova. ¿De qué se trata este UNC Innova? UNC Innova es un evento científico y tecnológico que se realiza todos los años. La incubadora de empresas lo viene llevando a cabo hace varios años y es una de las ferias de las exposiciones de proyectos científicos y tecnológicos la verdad más dinámicas e innovadoras en la ciudad de Córdoba y en este caso va a ser el próximo jueves 25 de octubre a partir de las 10 de la mañana allí en la incubadora. ¿Con entrada abierta para todo el mundo? Es entrada abierta exactamente para todo el mundo, de acceso gratuito y los expositores son las mismas personas que trabajan aquí en la Universidad Nacional de Córdoba, los estudiantes, los egresados, investigadores, docentes y no docentes también. Allí van a estar exponiendo durante toda la jornada, porque esto dura hasta las 16 horas, sus proyectos tecnológicos, aquellas investigaciones con las que han estado trabajando durante todo el año en el marco de su actividad profesional y la verdad que se caracteriza justamente por ser bastante novedosos y traer siempre algo nuevo. Además, UNSA Innova, hay que decir, es una muestra cada vez más interactiva año a año, se preocupan para que esto sea así, porque no solamente se trata de ir y ver un proyecto o un sistema, sino también de interactuar con sus creadores. Así es, ellos pueden, quien vaya y le interese puede conversar, sacarse las dudas, ver videos al respecto, incluso hay hasta actividades, charlas sobre las temáticas y en este año va a estar la presencia de algunas escuelas también. Majo, vos que tuviste la posibilidad de espiar ahí, de asomarte, ¿cuáles son los proyectos así que más te han llamado la atención? Hay muchos proyectos interesantes, por supuesto, hay algunos que han sido ganadores de determinados concursos que se han hecho previamente y, bueno, hay de todo, desde ladrillos hechos con reciclado de la misma industria de la construcción y del residuo urbano, que proponen un lenguaje estético distinto para tener un lugar que habitar que sea útil, pero además también sea estético. También hay una aplicación móvil que reemplaza la llave tradicional, se utiliza a través del sistema Bluetooth, la llave a distancia, también hay un sistema para censar animales, para censar el ganado y no perder los animales, a través de sensores que se le pone a cada uno de los animales, estos sensores pasan información a una antena y también a un dron y se tiene geolocalizado al ganado, bueno, eso entre algunos de los proyectos más llamativos. Para todos los gustos. Así es, para todos los gustos, la verdad, muy interesante. Para la domótica, ganadería, bueno, de todas las ramas. Exactamente, ahí de todo. Queda entonces hecha la invitación, Majo, para este próximo 25 de octubre en la incubadora científica, allí en el Parque Científico Tecnológico de la Universidad Nacional. Allá de la Torre, casi a esquina de Vélez Sárfila, allí atrás de la Facultad de Ciencias Químicas. ¿Dónde se pueden consultar más novedades de Unciencia? Más novedades de Unciencia, www.unciencia.unc.edu.ar Muchas gracias, Majo. De nada, solo está la semana que viene. Esperamos el próximo programa. Nosotros hacemos una pausa y tras la pausa nos metemos de lleno con el tema central y con la residencia estudiantil de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. No se vayan. Yo estuve ahí. Testimonios sobre el rock en Córdoba. Carlos Rolando. El libro que presentamos hoy recoge una serie de testimonios sobre la historia del rock en nuestra provincia. Experiencias, anécdotas e imágenes de uno de los movimientos contraculturales más importantes para las últimas generaciones. Está editado por la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2018. Conseguilo en Librería 1918, Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria. La Universidad Nacional de Córdoba en la Universidad Nacional de Córdoba. La Universidad Nacional de Córdoba Abrimos un nuevo bloque de este UNC Comunique y estamos con un invitado especial. Estamos hoy con Ariel Rampoldi, Secretario General de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y uno de los responsables, una de las personas que estuvo involucradas en la creación de esta residencia estudiantil de la Facultad. ¿Cómo estás, Ariel? Muy bien. Muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Contanos, Ariel, de qué se trata específicamente este proyecto. ¿Cómo surge la idea? La idea de la residencia universitaria surge a través de un programa de becas que se llama Sembrando Futuro. El objetivo de estas becas era rescatar chicos del interior de la provincia de Córdoba que estuvieran en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica con un buen desempeño académico en los estudios secundarios y que quisieran estudiar y no tuviesen esas posibilidades de venir a Córdoba para estudiar. Es decir, una primera instancia está pensada para ingresantes a la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Es así. Son ingresantes. En sí, esta primera convocatoria que hemos hecho, de la cual ya tenemos cinco personas seleccionadas, ya han sido, son estudiantes actuales de la Facultad, pero esto ha sido una convocatoria por única vez. A partir ahora, ya del periodo electivo 2019, entran, hacemos la selección de los futuros ingresantes a la carrera. ¿Dónde está emplazada la residencia? La Facultad de Ciencias Agropecuarias, o mejor dicho, la Universidad Nacional de Córdoba, tiene un campo que está en Camino a Capilla de los Remedios, kilómetro 15 y medio. Y ahí lo que se hizo inicialmente, después de algunas ideas que teníamos, fue hacerlo dentro de un edificio a la residencia, que ya estaba, un edificio que tendrá unos 50 años, donde actualmente hay aulas y algunos laboratorios que algunos grupos de docentes hacen sus investigaciones. Y había un par de espacios que no estaban ocupados o estaban inutilizados. Entonces, bueno, a través de Ian Duttar, el arquitecto Ian Duttar y de la Secretaría de Planeamiento Físico, nos sugirió que ya que teníamos ese edificio y que teníamos espacio físico inutilizado, tratar de aprovechar eso, refuncionalizarlo, darle vida a ese edificio. Y bueno, así fue que construimos la residencia dentro de ese edificio, aprovechando esos espacios. ¿De dónde surgieron los fondos para la creación de esta residencia? Los principales fondos vienen del PROFOIN, que es el Programa de Fortalecimiento Institucional, aprobado por la UNC hace un año atrás. Nosotros ya ahí decidimos que íbamos a destinar fondos o parte de ese presupuesto a la construcción de la residencia. Entonces, fundamentalmente, los fondos de la construcción de la residencia, al menos el espacio físico, viene de ahí. La última pregunta que te hago y presentamos la primera parte del informe. Sé que en esta primera instancia me decías, entonces, hay seleccionados cinco estudiantes, pero el proyecto es bastante más ambicioso que eso. Hoy, capacidad tenemos para albergar a 16 estudiantes. Hay seleccionados cinco en esta etapa y bueno, como te decía, en el ingreso de los años 2019, ahí vamos a seleccionar el resto. Bárbaro. Te invito entonces, Ariel, a que veamos la primera parte de este informe sobre la residencia universitaria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. La verdad que para nosotros, quienes hemos vivido aquí, incluso hemos estudiado, estos edificios están subutilizados. Hemos podido utilizar toda una planta alta en donde se construyeron los departamentos, que en esta primera etapa son cuatro, pero el proyecto, digamos, a futuro son diez, en los próximos dos años, para albergar 40 estudiantes que provengan del interior de la provincia de Córdoba, de escuelas agrotécnicas y rurales. Y de hecho se han presentado ocho o nueve chicos, de los cuales cuatro, tres hombres y una mujer han sido seleccionados y van a ser los que van a, a partir de la semana que viene, estar ya residiendo aquí en el campo de escuela. Bueno, los colores surgieron de la idea de la reforma, colores que ya se venían repitiendo, digamos, en el pabellón y eso fue lo que nos motivó y nos incentivó para generar una paleta creativa, diversa, con colores, digamos, que después se puedan ir repitiendo o cambiando la gama de los mismos. Hemos hecho este espacio común para que ellos puedan tener un lugar de distensión, de encuentro y de estudio, incluso, si quisieran. Y luego tenemos los departamentos que son para cuatro personas cada uno, en donde allí tienen todos los elementos necesarios, cocina, heladera, microondas, vajilla, televisor, aire acondicionado, frío, calor, dos cuchetas, los placares, computadora, o sea, ellos tienen todo, 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 tienen directví, tienen internet, wifi, son proyectos a largo plazo, pero son importantes porque algunos hablan de las coyunturas. Esto no tiene coyunturas, la educación es algo que tiene que ser permanente y a largo plazo. Bueno, Ariel, la verdad es que se le ve preciosa a la residencia. ¿Cómo va a ser la vida de los estudiantes allí? Está pensado para que los estudiantes vivan, vivan permanentemente en la residencia y cursen en Ciudad Universitaria, a ver, la facultad, hay materias que se dictan allí en el campo de escuela y en la gran mayoría, diríamos un 60, 70% de las asignaturas se dictan, al menos las de los primeros años, que son materias más básicas, se dictan acá en Ciudad Universitaria. Entonces, bueno, ellos van a vivir ahí, se van a tener que movilizar hacia Ciudad Universitaria, que lo van a hacer a través del sistema de transporte que ya hoy está funcionando y desde hace dos años que viene funcionando con la empresa Coniferal, que tiene varias frecuencias de ómnibus al día, desde el campo y hacia el campo. Hay tres líneas de la empresa que llegan hasta la Plaza Ituzangó y de ahí hay un colectivo que hace específicamente el trayecto, Plaza Ituzangó, Campo de Escuela, Campo de Escuela, Plaza Ituzangó. Y eso tiene una frecuencia más o menos de 4 o 5 viajes al día. La idea de eso, ya está hablado con la empresa Coniferal, es modificar un poco los horarios, o sea, porque imagínate que cuando las clases acá en Ciudad Universitaria comienzan a las 8 de la mañana, ellos van a tener que salir 6, media, 7, desde el campo hacia acá. Y en esos horarios hoy no tenemos ómnibus, pero bueno, ya está hablado con la empresa y la empresa está muy dispuesta a facilitarnos esa oferta. Así es, esa pequeña modificación. Tal cual. Ariel, ¿cuál es el perfil de los estudiantes que han quedado seleccionados? ¿De dónde vienen? A ver, el reglamento es muy claro. La idea está hecha para estudiantes del interior, específicamente. Del interior de la provincia de Córdoba. Pero también si hay de otros lugares y que manifiesten una determinada serie de condiciones que nosotros les pedimos, fundamentalmente la cuestión de vulnerabilidad económica, o sea, que no pueden seguir sus estudios universitarios por cuestiones económicas y que manifiesten a su vez un buen nivel académico durante los estudios de nivel medio, ellos y otros puntos como certificado de antecedentes penales. Claro, una serie de requisitos que den cuenta de que pueden hacer uso de ese espacio. Exactamente. Y hoy hay ya seleccionados cinco de esta convocatoria que se ha hecho por única vez y de lo que recuerdo tenemos un postulante de Villa María de Río Seco, otro de Rafael García. Hay un chico que es venezolano que ya tiene residencia argentina, entonces sí puede postularse a esta beca y bueno, ha quedado seleccionado. Y los otros dos chicos, uno de Cosquín y la verdad que el último ya no lo recuerdo. Bueno, entonces habrá que estar atentos o quienes tengan intenciones de comenzar allí la carrera en la Facultad de Ciencias Agropecuarias tendrán que estar atentos el próximo año para cuando se abra nuevamente esta convocatoria. Así es, en general se va a publicar en la página web de la Facultad y ahí hay todo un formulario que llenar y una serie de requisitos que presentar para que el gabinete o la comisión asesora de la residencia... Tenga todos los elementos para poder decidir. Exactamente. Ariel, muchísimas gracias por haberte acercado aquí a este UNS Comunica. Yo te despido, pero nos quedamos con la segunda parte de este informe donde estuvimos hablando con algunos aspirantes a esta residencia estudiantil. Bueno, muchísimas gracias, Abo. Yo vengo de Cosquín, estoy estudiando el primer año de la carrera y cuando escuché que se iba a hacer la residencia me pareció una oportunidad increíble porque iba a estar mucho más en contacto con la facultad y con la vida universitaria. Yo hice, creo que fui el primero que hizo todos los pasos para postularse o eso es lo que me dijeron cuando hice las entrevistas con el psicólogo de la facultad y la psicopedagoga y bueno, tuve que esperar, esperar, esperar con mucha emoción, ansiedad y bueno, espero encontrarme con mis nuevos compañeros si se quiere, conocer nueva gente, más que nada. Obviamente vamos a empezar a trabajar con los municipios porque en esta detección que vamos a hacer a través de un convenio con la provincia y el abordaje en los colegios, nosotros vamos a ir a esos pueblos y a decirles que a esos chicos que nosotros hemos preseleccionado que nos ayuden con una beca. De Rafael García es un pueblito muy pequeño del interior de Córdoba ingresé en el año 2016 y bueno, ahora de mi tercer año la verdad es que es una oportunidad única porque como yo así también hay otros estudiantes que no tienen tantos recursos para poder estudiar, digamos y gracias a la universidad pública y gratuita tenemos esa posibilidad, digamos. Y se siente como un abrazo que te dan, es como un apoyo que te sentís mucho más seguro desarrollarte dentro de la facultad y tener todas esas opciones de apoyos económicos y se siente, sí, como si fuera un ámbito más familiar. A continuación damos vuelta a la página y presentamos tres noticias en tres tweets. Vamos con el primero. Las Jornadas de Educación y Ciencia Educando al Cerebro Córdoba se desarrollarán el sábado 27 de octubre en la Sala de las Américas con entrada libre y gratuita. La Facultad de Ciencias Médicas inauguró un nuevo centro de extensión en Ciudad Universitaria que permite brindar servicios en diagnóstico por imágenes y en laboratorio clínico e histopatología. UNC Innova, la exposición de proyectos innovadores de estudiantes, egresados, docentes, investigadores y no docentes de la UNC se llevará a cabo el próximo jueves 25 de octubre en la incubadora de la empresa. Vamos a una pausa y después continuamos con más UNC Comunica. Abrimos el último bloque de este UNC Comunica y seguimos con más información, claro. Pero Sole, nos pueden seguir también en las redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, Twitter y la página web www.unc.edu.ar Nos metemos ahora con un tema que te va a interesar, yo sé que te va a gustar. A ver, a ver. Porque la Secretaría de Extensión Universitaria coorganizó junto a otras instituciones el FestiCortos 2018. ¿Qué es el FestiCortos 2018? A ver, contame. Es un festival de cortometrajes donde participan niños, niñas y jóvenes en ámbitos educativos de la provincia de Córdoba y también de otras provincias. Se presentaron más de 200 cortometrajes de chicos de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires y también de Tucumán y tuvo lugar esta semana en la Ciudad Universitaria. Veamos qué pasaba. Este año se presentaron un poquito más de 200 cortos, más de 70 escuelas han participado. Calculamos tener alrededor de 2.000 niños y jóvenes. Como siempre, proyectamos todo lo que se presenta. Y bueno, la idea es que los chicos puedan ver lo que hacen fuera de la escuela, que puedan sacar con sus producciones, salir con sus producciones del aula y sobre todo compartirla con otros niños y con otros jóvenes. La idea es que los chicos con sus trabajos durante el año lo convierten en algo audiovisual. También con el tema de trabajar en grupo, de fortalecer un poco la dinámica de grupo y fortalecen el tema del uso de cámaras, la utilización de celular. Han participado escuelas de otras provincias y de otros países, que eso también enriquece mucho la muestra. Uno aprende mucho más con este tipo de actividades, porque no solamente con lo que uno va desarrollando en su propia aula, sino con lo que presentan otros colegios, que a uno lo sorprende. Desde la animación, desde las diferentes formas de edición, las ideas que se promueven, fortalecen a que años venideros lo pueda trasladar a su propia aula, a su propia cotidianeidad. Tiene que ver con entender la educación desde la producción y la generación de contenido, y no desde una clase en el pizarrón, sino en el estudiante generando el conocimiento y aprendiendo a través de lo que a él le interese y el lenguaje que él maneja. El mío se trata del aborto y sobre todo lo que está pasando ahora, sobre las chicas menores de 17 años que quieren abortar y no pueden porque no es legal. Es completamente distinto al de ella, ya que nosotros tratamos sobre racismo y bullying. Lo que nosotros quisimos hacer, o personalmente mi corto, fue abarcar el tema de los juegos y la nostalgia que se ve al crecer todas esas cosas. Nosotros lo elegimos para que mucha gente se entere sobre lo que está pasando y no se tape los ojos o se dé vuelta. Para concientizar un poco a las personas de que tratando mal a una persona o discriminándola no llega a nada, sino tal vez conversando o eso podemos llegar a una solución mejor. Utilizamos una cámara común, ya que no teníamos demasiados recursos y varias cámaras, así que utilizamos una cámara filmadora, una pequeña y la grabadora de celular y tuvimos que descargar un editor gratuito, era lo que podíamos hacer. Primero venir acá porque no nos imaginábamos y con tanta gente y bueno, también tenemos algo preparado para decir, pero de los nervios no terminamos diciendo nada, pero fue bastante lindo la experiencia. La hemos pasado bien, o sea, es una experiencia que se vive muy pocas veces y para ser la primera vez acá, estuvo bastante bien. Bueno, una experiencia súper enriquecedora para estos chicos que participaron de este Festi Cortos 2018 donde se abordaron temáticas como por ejemplo el del bullying, que es un tema que está muy presente no solamente en los adolescentes, sino también en los niños y niñas. ¿Qué tenemos para la semana que viene o qué tenés para contarme de adelanto, Oscar? No sé si es tanto adelanto, sino una invitación para que el domingo a las 19.30 horas por Canal 10 y por Canal U prendan la tele y vean Curiosos por Naturaleza porque en este programa de divulgación científica producido por el área de comunicación institucional de la UNC se abordarán cuáles son las herramientas que tenemos como ciudadanos para defender nuestro derecho a tener un ambiente sano, un derecho constitucional que tenemos los ciudadanos. Así que no se lo pueden perder este domingo por Canal 10 y Canal U a las 19.30 horas. Así queda hecha entonces la invitación. Nosotros les contamos que en la próxima edición de la UNC Comunica vamos a estar hablando de las universidades populares y un nuevo paso que han dado porque vamos a conocer la historia de 10 egresados de la Universidad Popular de Laguna Larga ellos egresaron de la carrera de herrería y soldadura y además van a tener la posibilidad de empezar a trabajar concretamente en una empresa privada con posibilidad de quedarse allí si es que va bien ese tránsito y ese trayecto así que es un nuevo paso de una de las universidades populares y si será nuestro tema central en el próximo UNC Comunica. Nosotros llegamos al final, nos volvemos a encontrar entonces la próxima semana por la pantalla de Canal U. Hasta pronto.